saludos chicas muchas bendiciones bienvenidas una vez más a mi canal en este vídeo de hoy les voy a mostrar la nueva decoración que estuve haciendo para el baño de visitas de mi hogar para esta temporada de otoño muchas gracias por estar aquí y si te interesa este vídeo no te vayas ya regreso si eres nueva por este canal te invito a suscribirte bueno mis amores ya estuve decorando el baño anticipadamente pero les quiero mostrar esta preciosura de calabacita que a última hora conseguí en la tienda Dollar Tree así que la vamos a estar agregando a esta sencilla decoración este baño es el que utilizamos para nuestras visitas así que también voy a estar encendiendo esta vela que tiene un olor bien rico es muy importante siempre darle ese toquecito de olor a nuestros baños para que siempre huelan bien rico y como ven mis amores aquí estuve poniendo estas cositas de antemano para el disfrute de cada una de ustedes y también para que nuestras visitas se sientan cómodos a la hora de utilizar nuestro baño también estuve agregando esta alfombra que la estuve comprando por amazon algunas cosas ya las tenía aquí en el hogar esa cortina la estuve comprando en mi viaje a Connecticut mis amores espero que puedan disfrutar de este vídeo como siempre les digo en cada vídeo no hay que gastar mucho para poner nuestras casas bellas y hermosas para cualquier temporada ya que podemos guardar la mayoría de las cosas y reutilizarlas combinando las de diferentes formas es lo que yo hago así que mis amores aquí les dejo otra ideita más para que la pongan en práctica mis amores este hermoso y sencillo mini arreglo lo estuve haciendo con materiales de la tienda del dólar tree como les dije anteriormente no hay que gastar mucho para poner nuestras casas bien bonitas para cualquier temporada creo que gaste aproximadamente como 5 dólares mientras ustedes disfrutan de este vídeo y estas decoraciones les quiero hablar en esta ocasión un poquito acerca de maría y marta dice la palabra de dios en lucas 10 del 38 al 42 aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada marta les recibió en su casa esta tenía una hermana que se llamaba maría la cual sentándose a los pies de jesús oía su palabra pero marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo señor no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola dile pues que me ayude respondiendo jesús le dijo marta marta afanada y turbada estás con muchas cosas pero sólo una cosa es necesaria y maría ha escogido la buena parte la cual no le será quitada cuando nos ponemos a analizar esta historia nos damos cuenta que aquí hay dos hermanas que tienen diferentes prioridades una de ellas está afanada en sus quehaceres y no está de más que seamos mujeres prudentes que edifiquemos nuestros hogares que atendamos bien a nuestras visitas como en el caso de jesús que estaba visitando a estas hermanas pero a veces le damos tanta prioridad e importancia a las cosas que nos rodean que nos olvidamos de la mejor parte de nuestro día primeramente que es orar leer la palabra de dios si acaso usted tiene tiempo mientras va de camino a su trabajo encienda su radio adorar señor por el camino no hay cosa más hermosa que darle la prioridad a nuestro señor desde que amanece pero a veces estamos tan ocupadas que el tiempo ni tan siquiera nos alcanza para decirle al señor gracias y muchas veces por no darle la prioridad a dios terminamos en muchas cosas que no son buenas para nuestras vidas porque nos desenfocamos que dios nos está diciendo en este día que pongamos a él primero así como hizo maría y que luego como secundario le demos prioridad a las cosas que nos rodean como por ejemplo nuestra familia nuestro trabajo lo de nuestro ministerio para las que tienen ministerio a veces le damos como prioridad más al ministerio que al dios del ministerio así que en este día espero mis amores que esta palabra haya sido de bendición que aprendamos a darle prioridad a lo que realmente vale la pena en nuestra vida que es darle ese cariñito y amor a nuestro señor jesucristo porque él se lo merece el pago por ti y por mí y quién mejor que él para nosotras darle la prioridad espero mis amores que haya sido de bendición esta palabra para cada una de ustedes y que la pongamos en práctica como dice verdad siempre aquí su locutora Betsaida Rivera ideitas prácticas para poner en práctica bueno chicas espero que les haya gustado este videito que se haya motivado para decorar sus baños bellos y hermosos para esta temporada de otoño si te gustó este video no te vayas sin regalarme tu like sin comentar y sin suscribirte si eres nueva por aquí muchas bendiciones y las espero en un próximo video bye bye